Le presentamos la primera parte de la entrevista que sostuvimos mi compañera Ana Cristina y yo con la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grinspan. En estos momentos le presentamos la segunda parte de esta interesante charla. Yo quisiera preguntarle, Secretaria, obviamente el enfoque de la cumbre va muy de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los Objetivos 2030. Y pues uno de ellos y muy importante para la región también es el tema de la inclusión de género y este año, sobre todo en el tema laboral, que es el lema del año de la ONU. Incluir a las mujeres en el sector laboral, que por supuesto se engloba en la sostenibilidad, en la inclusión, etc. Bueno, ahí tenemos un acuerdo con ONU Mujeres, porque nosotros nos ofrecimos como región, precisamente por todo el tema del empoderamiento económico de las mujeres. Yo formé parte de la discusión en ser la primera región que eliminara todas las leyes y reglamentos discriminatorios y o que obstaculizan el empoderamiento económico de las mujeres en la región. Y ustedes no tienen idea, estamos haciendo el mapeo, porque claro, es enorme y vamos a tener que escoger aquello que sea lo más significativo, pero ustedes no tienen idea cómo todavía tenemos en nuestras leyes y en nuestros reglamentos resabios de discriminación económica para las mujeres que no nos imaginábamos. ¿Un ejemplo? Bueno, profesiones que no pueden ejercer, con el argumento de que es para protegerlas, ¿verdad? Pero, digo, pueden ser profesiones peligrosas o no, pero lo cierto es que las mujeres tienen el criterio para decidir, ¿verdad? A ellas les toca decidir, no a alguien qué es lo que ellas pueden hacer o no. Es parte como del tutelaje que había anteriormente, ¿no? De tratar a las mujeres como tratamos a los hijos, ¿no? Que hay que tutelarlos. Bueno, nosotros tenemos que eliminar todas las leyes de tutelaje cuando las mujeres tenemos la capacidad de poder decidir por nosotras mismas a qué profesión queremos dedicarnos. Usted que está en constante movimiento, precisamente en los 22 países de Iberoamérica, ¿cómo se logra ese consenso? Porque Iberoamérica es muy amplio, son 10 países de dos continentes, América, el continente americano y por supuesto el continente europeo. En Europa son tres países, Andorra, Portugal y España, los que forman parte de esta gran alianza. ¿Cómo se coordina desde la trinchera que usted ejerce esta comunicación, estos enlaces que, bueno, pues obviamente son kilométricos lo que no se paga? Usted sabe, esa es una pregunta muy buena porque, y la respuesta podría ser simple, aunque no simplista, ¿no? Primero, el reconocimiento de la pluralidad, ¿verdad? Porque si usted trata a la región como si fuera homogénea, como si su experiencia fuera la única existente, se va a equivocar, ¿no? El reconocimiento verdadero, internalizado de la pluralidad no es una cosa tan sencilla, ¿no? Todos decimos que somos plurales, pero finalmente creemos que nuestro modelo es el que debería imperar, ¿no? Entonces el reconocimiento verdadero, sincero, de esa pluralidad, lo que deriva en un respeto por los países, ¿no? Por un diálogo siempre. Y una cosa que yo le dije a los países cuando llegué y es que yo no los iba a sorprender, ¿no? No se iban a encontrar con una sorpresa de algo que no dijimos, que no discutimos. No, si es un cuerpo colegiado, si es un cuerpo de consenso, entonces usted no puede sorprenderlos con una acción que no esté dentro de ese marco. Y yo creo que ese es verdaderamente el centro del éxito, ¿no? Reconocer la pluralidad, el respeto mutuo y sin sorpresas. Pues secretaria, creo que esto lo ha expresado a través de su gestión en la Secretaría General Iberoamericana y pues le deseamos todo el éxito en esta cumbre. Por supuesto estaremos siguiendo muy de la mano y reportando todos los logros y las cuestiones más importantes que hacen que se integre esta región a través también del Canal Iberoamericano. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes que han sido un elemento tan importante y que han aplaudido tanto los países, ¿no? Que exista, sabemos que contamos con ustedes y me gusta que haya equidad de género. Así que muchas gracias, de verdad. Usted es un gran ejemplo. Muchísimas gracias, secretaria. Muchas gracias. Gracias, amigos. Regresamos con más información.